en Rundón, New York New York ay, ay, ay que avance ay, por un río voy yo caminando ay, Padre de la Gloria en Rundón ay, ay en Rundón, Rundón ay, Padre ay, Padre en Rundón, New York en Rundón si veis río ay, 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 está todo en Rundón miren eso ay, madre de Dios qué agua acero yo la voy yo a grabar ahí bien el agua para que la vean cómo está el agua bien, bien ahí agua la calle ay, Padre amado qué agua acero ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, Padre ay, 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 ay ay, estoy caminando por un río ando yo miren miren eso ay, madre de Dios ay, yo con una bota y no me la puso pues goba y pensaba que era un chín de agua miren ay, Padre amado cómo hice en carne es por ahí es por el río yace que yo voy caminando y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora va a ser, va a ser, ay padre de la gloria, la gente no le parabola el agua, para sacar los perros, para ser pobres perros, vean para allá, y combinado con el dueño, vestido de amarillo los tres, ay ay ay, el agua baja por la cantarilla aquí, ay, lo voy a mojar, miren, ahí está el agua, ay, cuánta agua, ay, qué miseria, mira a la gente que estoy loca, ay, ay, Dios mío. Y, la gente, la gente, la gente. ¡Suscríbete!